Esta noche yo quiero compartirles acerca de un mensaje que pueda inspirar sus vidas y por el hecho de poder salir de acá muy diferentes y poder compartir y ganar a otros para Jesús. No podemos estar sentados aquí sin haber podido testificar acerca de Jesús. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí porque, ah bueno, no tenía nada que hacer. Hermanos, la iglesia de Jesucristo no puede ir en retroceso. Repita conmigo, retroceso. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que algún día se cerrara una iglesia como esta? ¿Verdad que nadie? Y si miráramos alrededor de nuestra iglesia, ¿qué ven? Miren, hasta las sillas se les tienen que dar vueltas para que la gente no se siente a un lado. Entonces la idea es comprender el mensaje. Fíjense que algo bien interesante de este mensaje es el corazón de Pablo. El corazón de Pablo era un corazón moldeado por el poder del Evangelio, pero también moldeado a través de su experiencia hacia afuera de la iglesia. Y como él vino y pudo transformar el mensaje del Evangelio y poder, créanme que este hombre en mí cada vez que leo me inspira demasiado. Y hay un versículo en Romanos 15-20 que dice de la siguiente forma, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia, donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo. Y yo quiero iniciar con esta pregunta, ¿cuál ha sido su mayor aspiración? Esto es una autorreflexión, no me lo diga a mí, no lo grite, no haga puchitos, solo evalúese, ¿cuál ha sido su mayor aspiración hasta este momento? ¿Cuál ha sido su mayor aspiración? Saben de que a la edad de uno, yo estoy aquí, ya tengo más de 30 años de estar en la iglesia, y a mí me pidieron un correo en mi trabajo para presentarme, y yo puse una foto de la generación, donde estoy con la generación, estoy con el staff de la generación de 12 a 18 años, y de fondo está la iglesia. ¿Y saben cuál era mi mayor anhelo? Convertir este lugar en mi lugar favorito, en mi lugar seguro. ¿Y cuál es la aspiración que nosotros tenemos en la vida cristiana? No podemos vivir como lo pensamos en la vida secular. Ya, hermanos, debemos de reprogramarnos, y dice la Biblia, no se conformen a este siglo, sino renujen en su entendimiento. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Jesús? ¿Y cómo estamos presentando a nuestras familias delante de Jesús? ¿Cómo estamos presentando nuestros sueños delante del Señor? Dice acá que el evangelizar a otros, compartir a otros de Jesús, hermanos, es la estrategia más transformadora de la sociedad que puede existir. Es lo más esencial que no debe de faltar. ¿Cómo nosotros vamos a transformar la vida de nuestros hijos? Es a través del mensaje de Jesús. El modelo que necesitamos reproducir es el modelo de Jesús. Cuando Él dijo, el Espíritu de Dios que está sobre mí y me ha ungido. ¿Y para qué? Entonces, debemos de replicar el modelo de Jesús, un modelo de piedad. ¿Saben, hermanos, que Jesús, no sé quién nos ha engañado, de que no debemos de ayudar a otros y que la iglesia no debe de atender las necesidades de su comunidad? Eso es mentira. Porque Jesús lo que hacía era aprovechar la necesidad de la gente para introducir el mensaje de la salvación. Y lo vimos con la reproducción de los panes y los peces, lo vimos visitando gente enferma, lo vimos sanando personas enfermas en las calles. ¿Qué le dijo al ciego Bartimeo Jesús? ¿Cuál fue la gran pregunta que le hizo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga por ti? Y Jesús esta noche nos está preguntando, ¿qué es lo que ustedes desean que Él haga a través de su persona? Necesitamos impactar fuera de la iglesia y no solamente en la iglesia. Necesitamos ser líderes no solo en la iglesia, sino ser fuera de la iglesia. Y eso se llama agentes de cambio. Hermanos, no podemos venir aquí a la iglesia a creer que somos mega hiper cristianos y en nuestras áreas de influencia estamos dejando un mal testimonio. ¿Por qué la iglesia retrocede tanto? Porque hemos perdido nuestras zonas de influencia, perdimos nuestra familia. Y ahora nuestros hijos no creen en el evangelio. Perdimos nuestra comunidad porque vivimos peleándonos con la gente, vivimos siendo mezquinos con la gente, vivimos siendo orgullosos con la gente. Y dice más adelante que el evangelizar comprende cuatro partes. La semilla que es el mensaje del reino, perdón, el sembrador, quien es el que transmite el evangelio, la semilla que es el evangelio en sí misma, la tierra que son las personas y los frutos que son los discípulos. ¿Por qué vinimos a esta celebración? Yo siempre ahora llevo casi dos años preguntándome ¿qué hacía yo sentado en este lugar? ¿Qué hacía yo sentado en este lugar cuando tengo una generación que requiere, hermanos, de un mensaje fresco, requiere de un mensaje que sea retador y basado en la palabra? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Hermanos, nos están ganando allá afuera y nos están ganando por goleadas, así como al FAP, ¿verdad? Por goleadas cuando va a jugar afuera, por goleadas está perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por la familia? ¿Qué estamos haciendo por nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo para atraer a otros aquí a este lugar? ¿Y para quién es este mensaje? Para todos aquellos que quieran dejar un legado en la eternidad, para todos aquellos que quieran vivir en el centro de la voluntad del Señor y mucho más para todos aquellos que quieran crecer y fortalecer sus capacidades. Ahora a mí me preguntan, hermano, ¿y usted dónde aprendió tanto? Yo tuve un mentor, un pastor y un amigo que se llama Numa Rodezno, que él me decía, William, tomé el micrófono, tomé el megáfono, subíte ese bus, subíte esa tarima, andá al centro del mercado y compartí el evangelio. Hermanos, decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Muchos de nosotros tenemos negocios, muchos de nosotros somos maestros, somos empleados, y tenemos la oportunidad de compartir a Jesús, pero los negocios son más importantes. El transmitir conocimiento es más importante. Y hemos perdido la capacidad para poder compartir del mensaje del Señor. ¿Qué creen que sea lo más importante? Pregúntale que está a la par. ¿Qué creen que es lo más importante en este mundo? Pregúntale que está a la par. ¿Qué creen ustedes que sea lo más importante en este mundo? Y no me van a salir aquí de religión, ah, sí, hermano, Jesús. No. ¿Qué creen que es lo más importante en este mundo? ¿Qué creen que es lo que más importa en este mundo? Ya se han hecho esa pregunta. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante? ¿Qué le dijeron, hermano Juan? Hermano Juan García, ¿qué le dijeron? ¿Qué es lo más importante en este mundo? Compartir las buenas nuevas. ¿Alguien más? ¿Verdad que mucha gente está afanada ahorita? Mucha gente está estresada, está ansiosa, porque su afán ha roto esa capacidad de poder descansar en el Señor, poder estar recibiendo del Señor y poder ir y ganar a otros. Poder compartir. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió del mensaje de salvación? ¿Cuándo fue la última vez en el equipo? No, hombre, si en el equipo de los cristianos llegan. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó su Biblia y salió y dijo, este día voy a compartir acerca del mensaje de Jesús? Pablo le escribió a la iglesia de Corintio y le dijo, porque ante todo lo que le transmití a ustedes, es lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras. ¿Qué mensaje compartimos nosotros? Hermanos, ¿por qué creen que es lo más importante para Pablo transmitir el Evangelio? Hermanos, porque es la razón de la existencia de todo hombre que ha recibido al Señor Jesucristo como salvador personal de sus vidas. Hermanos, no podemos seguir sentados en este lugar si no estamos testificando del poder del reino del Señor. Hermanos, a mí me dicen los papás, hermano, hable con mi hijo, dígale que venga a la iglesia. Y yo solo me pongo a pensar, hermano, ¿y no quiere que me vaya a vivir a su casa? Saben, hermanos, he entendido algo muy valioso, que el evangelismo y el discipulado es un proceso colectivo. Dijo el Señor Jesucristo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hoy guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Saben? Esto es de carácter global y tenemos un objetivo global. Esto no lo vamos a lograr solos. No le echemos la culpa a la iglesia de la responsabilidad que ustedes tienen como padres. Y no le echemos la culpa a la familia de la responsabilidad que tenemos como iglesia. No le echemos la culpa a los centros escolares de la responsabilidad que tenemos como padres o que tenemos como iglesia. Es un trabajo colectivo. Por eso ahora es importante, es un llamado a la iglesia, a la iglesia global, que identifique quiénes son sus actores locales, los cuales puedan contribuir al mejor desarrollo y alcanzar a los niños para el reino del Señor. Hermanos, ¿me entienden a lo que vamos? El evangelio es así. Es la historia también de cómo Dios nos crea. Es ese mensaje inspirador. Que lo encontramos en la cruz. La cruz, hermanos, es donde Dios consagró todo ese proceso y ese mensaje. Donde Jesús vence a la muerte en la cruz del Calvario. Donde toma nuestros pecados. Donde se fue toda vergüenza para que usted tenga la libertad de todos los días abrir la puerta e ir casa por casa compartiendo del evangelio. El evangelio nos ayuda a entender la razón por la cual luchamos con sentimientos de vacío y frustración. El evangelio trae claridad a nuestra mente, goza a nuestro corazón y dirección para nuestras vidas. Ahora me pregunto, ¿cómo vamos a invertir el resto de nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo vamos a invertir el resto de nuestras vidas? ¿Vamos a vivir culpando al gobierno, a la iglesia, a los directores, a los maestros, a los de la escuela dominical, al hermano William? ¿O vamos a tomar, nos vamos a poner en pie y vamos a decir, yo tengo un compromiso real con el Señor? Las iglesias están vacías, no por lo que pasa afuera, sino por la responsabilidad de todos los que estamos adentro. Nos hemos quedado con todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es el fundamento del gran mandato de vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Saben por qué no evangelizamos? ¿Por qué no entendemos por qué vamos a evangelizar? No tenemos una concepción clara de lo que es el reino de Dios. No tenemos una concepción clara de lo que es la palabra. Yo a los chicos de la generación les digo, levanten la Biblia, todos los que la traen. Y todos, algunos las levantan, otros como que, este William ya molesta mucho. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos hemos desviado hasta de eso. Anda en su Biblia y anda en su celular, pero su Biblia nunca le debe de faltar. El evangelio tiene que ser definido antes de poder nosotros introducirnos a ser discípulos. ¿Y saben lo que pasa? ¿Por qué comenzamos ahí? Porque realmente Jesús quería que sus discípulos entendieran por qué iban a ser discípulos. Y yo, vamos a otra cosa. Dice Proverbios 22.6, intruye al niño en su camino, aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y por qué nuestros hijos no están aquí? La gran pregunta, ¿por qué nuestros amigos no están aquí? ¿Por qué todo lo que hemos tenido en la escuela dominical y en los grupos de adolescentes y jóvenes de la iglesia no están aquí? ¿A dónde estamos fallando como iglesia? Y esto no es fallo del pastor. Tenemos un pastor, hermanos, que de todos los pastores y denominaciones que yo conozco a nivel nacional, tenemos a uno de los mejores obreros que no se avergüenzan de nada porque es aprobado. Un hombre que ha pagado el precio por una congregación y una iglesia tan hermosa. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos reproduciendo nosotros? ¿Dónde están los discípulos de Pastor Numa? Quiero ver los discípulos de Pastor Numa. Levanten la mano. ¿Quiénes son los discípulos de Pastor Numa? Todos. Es que no hable por los demás. ¿Quiénes son sus discípulos? Levanten la mano. Levanten la mano. Debemos de entender que nosotros somos discípulos porque Dios nos llamó a ser discípulos. No podemos estar aquí si no entendemos la visión del reino de Dios. Estoy hablando de la visión del reino. Debemos de abrazar la visión del reino. Debemos de amar la visión del reino, hermanos. Debemos de amar la visión del reino de Dios y a ser discípulos. Todos somos discípulos de Jesús. Levanten la mano todos los que son discípulos de Jesucristo. Todos somos a todos. Hasta el que no me levanta la mano, hasta el que se está durmiendo. Es discípulo de Jesús. Está bueno que levanten ya. Saben, hermanos, lo más lindo es que Dios nos llamó para esto. Y esa es la dinámica de la vida cristiana. ¿Por qué tiene que ser definible el evangelio? Si no lo podemos definir fácilmente, llegará a ser cualquier cosa. Es decir, vamos a evangelizar. Mentimos para no ir a evangelizar. Ay, hermano, mire la asiática. Me acaba de caer justo. Habló de evangelizar a usted y me acordé que no puedo caminar. Pero ahí anda la hermana que no cabe, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? Perdón, los hermanos. Porque no hablo de las mujeres. No podemos quitarle el valor que tiene el mensaje del reino. Ahora voy a una pregunta. ¿Cuántos creen en todo lo que está en la Biblia? ¿Y será que la Biblia solo es para que la leamos o para que hagamos todo lo que la Biblia manda? Entonces, estamos siendo llamados a que entendamos ese mensaje reflexivo. Dicen, no existirá una verdad en la cual podamos apoyarnos, hermanos. ¿Saben lo que pasa? Que cuando alguien dice, vamos a evangelizar, no vamos. Y hacemos como que eso no es verdad. Es como que entramos al mundo de las nuevas generaciones, a lo relativo. Que no hay una verdad, un universal. Y dijo el Señor, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y dijo el Señor, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No lo estoy diciendo yo. ¿Está en la Biblia eso? ¿Y obedecemos a la Biblia? ¿Y obedecemos al mensaje de Dios? Ahí está. Si buscamos en las escrituras, creo que nos podemos frustrar pensando en no encontrar una definición acerca de lo que es el evangelio. Pero hay una definición que se nos acerca mucho y la vamos a encontrar en la siguiente diapositiva. Y dice acá, Primera de Corintios, 15 del 1 al 4. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Que de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las escrituras. Una definición certera del evangelio. Hermanos, y entonces los cinco pasos los inventaron. Hermanos, aquí está la respuesta. Dios te crea con un propósito, el hombre es pecador, la caída del hombre, Jesucristo es la respuesta, la restauración de tu propósito y finalmente recibís al Señor como salvador personal de tu vida. Y ese es el cuarto, perdón, el cuarto es el quinto y el quinto es el cuarto, me equivoqué. Hermanos, este es el mensaje de Jesús. ¿Cómo justificamos para no cumplir con esto? Que lo haga el evangelista y van a buscar a Javier, ¿verdad? Van a buscar a las hermanas de intercesión porque ellas son intercesoras y ellas pueden orar. Y nosotros no podemos orar. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué voy a decir si no soy ejemplo? Eso es lo que nosotros encontramos. No evangelizamos porque no tenemos nada que decir. Yo les pregunto algo, ¿alguno de ustedes alguna vez estuvo enfermo y Jesús lo sanó? Levante la mano. ¿Alguna vez Dios ha hecho un milagro financiero en su vida? Levante la mano. Hermano, tenemos tanto que contarle a la gente. Y no conozco, tengo amigos no cristianos. Otro punto, yo no me llevo con gente no cristiana. Hermano, entonces, ¿cómo vas a ganar el mundo? ¿Cómo vamos a ganar a los que no conocen de Jesús? ¿Saben que hay un 29% de la población mundial que todavía no conoce de Jesús? En Tailandia, un enorme porcentaje son budistas, otro porcentaje son islámicos y el 1.1% son cristianos. Entre ellos, variemos entre católicos y evangélicos. Imagínense, y nosotros tenemos la oportunidad que hasta estamos consagrados en la constitución de la república, hermanos, y no aprovechamos esa oportunidad para ganar a otros. Y vivimos pensando en que lo va a seguir haciendo Numa, no hay tiempo, no sé nada de la Biblia, no estoy capacitado y tenemos centros para desarrollo de líderes, pero a nadie le gusta ir, tengo pena o que me rechacen o soy muy tímido. ¿Cuál es el propósito de evangelizar? Construir puentes. Repita conmigo, construir puentes. Lo que hacemos es no solo traer gente y pasarle a la mesa de bienvenida porque nos interesa un número, un dato que diga, ay, el hermano trajo tantos. No. No, se trata de poder construir puentes de salvación para las personas que no conocen a Jesús. Y por eso dice el Señor, vayan y hagan discípulos. Y por eso el Señor dice, instruye al niño en su camino, aun cuando él fuera viejo no se apartara de él. Hermanos, todos estamos siendo llamados a no abandonar a las personas. ¿Cómo se nos ocurre traer gente que no conoce de Jesús a vivir una vida cristiana y cuando éste recibe a Jesús lo abandonamos? Si ahí es donde comienza nuestra labor principal que se llama disipulado. ¿Por qué evangelizamos a otros? En Mateo 9.35.38, ahí se los tengo para que ustedes no los busquen, dice, recorría Jesús toda la ciudad y al día enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastores. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y ¿qué pasa? Los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que embrille hombreros a sus mies. ¿Por qué vamos a evangelizar a otros? En primer lugar, porque Jesús lo hizo. Repita conmigo, Jesús lo hizo. ¿Por qué vamos a ganar a otros? Porque Jesús lo hizo. No es porque otros lo estén haciendo, es porque Jesús lo hizo. Y Él es nuestro modelo que necesitamos reproducir. En segundo lugar, lo vamos a hacer por compasión de las multitudes. Hermanos, a ustedes no les da compasión ver sufrir a la gente. Fíjense que yo a veces escucho gente que dice, está bueno que le pase eso. Yo solo digo, solo siento un gran dolor por pensar y decir, ¿qué pasa en el corazón de estas personas? Unámonos a todas las causas que sean de beneficio para las personas desamparadas, que no tienen techo. ¿Saben lo que me gusta del mensaje de Jesús en Mateo 25? Es que dice que algún día va a venir el Hijo del Hombre y va a reunir a todas las naciones. Y va a dividir a las cabras, las va a poner a un lado izquierdo y a las derechas las va a poner, a las ovejas las va a poner en el lado derecho. Y va a decir, más cuanto me diste de comer cuando tenía hambre, me cubriste cuando tenía frío, me diste hogar cuando tenía condición de extranjero, me visitaste cuando estaba enfermo y estaba en la prisión. Y le va a decir, las ovejas justas le van a preguntar, Señor, ¿pero en qué momento hicimos esto por ti? Y él le va a decir, en cuanto hiciste una de estas cosas por los más pequeños, lo hiciste por mí. Estamos llamados a poder atender al necesitado y de esa manera introducir el mensaje del reino. También porque muchos están desamparados y dispersos, porque la necesidad es mucha y son pocos los obreros, y también porque es una orden. Hermanos, a mí me encanta ver la gente del TABE, no es que le esté haciendo promoción, pero qué increíble que todos los domingos salen a evangelizar. ¿Será que solo una iglesia está llamada a hacer la labor de Jesús? ¿O nos hemos conformado a hacer una iglesia light, tranquila, sin compromiso? ¿Algún día Dios nos va a pedir cuentas de cómo administramos nuestros dones? ¿Algún día Dios te va a pedir cuentas de cómo administraste tus hijos? ¿Cómo administraste tu matrimonio? ¿Algún día el Señor nos va a preguntar qué hicimos? Y va a ser como aquella de los dones y talentos, ¿no? Y nos va a preguntar qué hicimos. ¿Cuál ha sido y será nuestra gran aspiración? Aquí voy aterrizando. Pablo le dijo a los romanos, mis amados hermanos, esto es un poema, hermano. Esto, el que no disierna lo que este hombre quiere decir, vaya a leerlo a la casa 20 veces, pero este es un poema de un hombre que trata de decirle a los demás, esto es lo que para mí significa compartir a otros de Jesús. Y dice, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas también que pueden enseñarlas unos a otros. Hermanos, nosotros ya sabemos de esto, nosotros ya conocemos del mensaje, otra vez van a hablar de evangelismo. ¿Cuántas veces más va a ser necesario para que nosotros actuemos? Aún así me atreví a escribirles sobre alguno de estos temas, dice, porque sé que lo único que necesitan es recordarlo. Pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo, Jesús ha enviado a ustedes, los gentiles, les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado. Repitan conmigo, estar entusiasmados. Hermanos, este día quiero que usted salga entusiasmado. Esto no es un regaño, yo no vengo a criticar y a juzgar a nadie, yo tengo mi vida como para dedicarme a estar criticando la vida de otros. Pero lo que le quiero decir es que cuando yo llego a mi trabajo, al ministerio, yo tengo un mapa y empiezo a ubicar y decir, yo tengo que ir a Oriente. Recibo una llamada de un proyecto y mi hermano William, ahí tenemos 300 jóvenes. Miren, hemos tenido la bendición con mis compañeros especialistas de que en dos actividades más de 150 niños recibieron a Jesús. Y saben lo más lindo, es que niños salían llorando y nos decían, hermano, y le digo, ¿qué le pasa a este niño? Porque también vemos la protección del niño. ¿Qué le pasó al niño? Él llora, porque en su casa no le van a creer que ha recibido a Jesús. Y son niños que viven en pobreza, abandonados por sus padres. Niños que solo comen con 50 centavos al día para todos sus hermanitos. Hermanos, y dice Pablo, versículo 20, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se había oído el nombre de Cristo. Y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. No traigamos gente que es cristiana y ha de otras iglesias. Amén, ¿verdad? He seguido el plan que menciona en las Escrituras donde dice, los que nunca se enteraron de Él verán. Y los que nunca oyeron de Él van a entender. De hecho, mi vida a ustedes se demoró tanto precisamente, mi visita se demoró tanto porque estuve predicando en esos lugares. Hermanos, yo no os he mandado a andar presumiendo lo que tenemos, lo que comemos, lo que vestimos. Dios nos ha mandado a modelar una vida cristiana integral. Dios nos ha mandado a ejercer nuestra labor como verdaderos ministros del reino de Dios. Dios nos ha mandado a modelar como verdaderos ministros del reino de Dios. Algo que nunca entendía de mi pastor es que él siempre me decía cuando yo llegaba a la oficina, le decía, hermano Numa, estoy cansado. Él me decía, William, yo nunca me he cansado en hacer la obra de mi padre. Nunca he puesto excusas. Ese hombre me enseñó tanto a mí, hermano, que cuando me fui de aquí lo que más me dolía de irme era ya no estar cerca de él trabajando. Eso me dolía mucho, pero estoy seguro que ahora lo hago ad honorem y eso me genera mucha más satisfacción. Estoy poniendo a prueba mi lealtad y fidelidad a la obra del Señor. Y dice acá, hermanos, ¿cómo hemos administrado el poder del Espíritu Santo? Cuando nosotros nos sentimos orgullosos de que estamos llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo fue diseñado para convencer de pecado al mundo, fue enviado para convencer de pecado al mundo y dice acá, el Espíritu del Señor está sobre mí, por el cual me ha ungido para dar las buenas nuevas a quienes? A los pobres, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos, repitan conmigo testigos. Y Pablo, después de haber quedado ciego, después de haber quedado triste, llegó a Ananías, le puso las manos y Pablo en ese mismo instante recibe sanidad, fue bautizado en el Espíritu Santo, fue bautizado en aguas e inmediatamente comenzó a predicar. El Espíritu Santo tiene una labor principal que nos va a dar poder, repita conmigo poder, hermanos, debemos de ser testigos de la gloria de Dios y ahora que tenemos que hacer en primer lugar necesitamos volver a nuestro primer amor, hermanos, necesitamos venir a este altar, necesitamos reconciliarnos con el Señor Jesucristo, necesitamos reconciliar nuestro compromiso e ir allá afuera y compartir del mensaje del reino de Dios, necesitamos hacer eso, necesitamos urgentemente creer en el, volver a creer en milagros, volver a creer en señales, volver a creer en prodigios, necesitamos volver a conectarnos con el Señor para volver a poder conectar a otros con Jesús, necesitamos ejercitarnos en la palabra cuando el Señor dice en su palabra José 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y seas conforme a todo lo que en él está escrito hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien, necesitamos volver a la palabra, número 3 necesitamos ejercitarnos en la oración dice Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces debemos de ir y clamar por nuestros hijos debemos de ir y clamar por nuestra colonia yo admiro en mi colonia ahorita estamos en un proceso yo siempre he vivido en las margaritas y estamos en un proceso de legalización de solicitud y me encanta que una iglesia todas las noches está orando de esquina a esquina para que el Señor obre yo digo Padre bendito que enorme fe tienen estos hombres de mover los corazones de los gobernantes y estoy seguro que el Señor está poniendo atención a esa oración hermanos será que nuestros resultados se deben mucho a nuestro poco interés de estar con el Señor en su presencia finalmente necesitamos ejercitarnos en testificar a Jesús a otros necesitamos ir y predicar a otros Jesús identificó y atendió las necesidades de las personas para introducir el mensaje de salvación cerremos con lo siguiente vamos a hacer un ejercicio y quiero que se conecte conmigo ahí están las indicaciones esto es algo personal y si usted está casado hágalo con su esposa con su esposo en una página de papel o en su celular escribe el nombre de todas las personas que creen que deberían de estar al lado suyo en este momento háganlo piensen que personas deberían de estar aquí conmigo en este lugar solo reflexionen por un momento miren hermanos hay un mensaje con el cual voy a cerrar y está en segunda de crónica 714 y porque para mí es tan especial es especial porque uno que no se ha si jostro estaba vos ahí nomás en la pizza de la zona rosa el pastor nos había llevado a comer pizza todos los líderes de joven y me recuerdo que cuando estábamos ahí decía pidan lo que ustedes quieran pidan lo que quieran y más palitro que más para ese tiempo yo comía gluten pidan ustedes lo que quieran pidan lo que quieran hubo un momento en que él siempre sacó unos papelitos y empezó a anotar y dijo quienes son buenos para memorizar acá y San William siempre ahí donde no lo llaman yo pastor y me dio el versículo de ahí y dijo quieren más tecito pidamos más pizza y yo vaya pidamos que no sé justo después dijo al final bueno yo me voy a parar yo me voy a parar y voy a decir pregón pregón esto es palabra de Dios y William vos te vas a parar allá Numa estaba vos en el combo Numa y me recuerdo que Yuri e Ismael y cuando yo diga pregón y eso estaba lleno hermano en la zona rosa yo dije tal vez aquí va a andar un compañero aquí ya perdí mi progenitura y aquí todos van a hacer que soy cristiano y de los protestantes de los que gritan sentía la pizza acá creo que desde ese momento empecé a tener problemas con el estómago cuando el pastor dijo pregón pregón esto es palabra de Dios inmediatamente lo vi dije ese es mi pastor y ese es el que me está haciendo me ha inspirado a hacer esto y comencé si mi pueblo se humillare en el cual mi nombre es invocado y que más orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus pecados hermanos si nada de eso está pasando revisemos como está nuestra actitud hacia Dios hacia nuestros líderes y hacia la iglesia revisemos ya hicieron esa listita levanten la mano los que la han hecho ok no se preocupen los demás ahora les voy a la siguiente miren y reflexionen en la lista que ustedes han hecho que hacen esas personas en este momento como se encuentran con Jesús logran identificar lo que les impide estar aquí esta noche saben hermanos que a veces en el ministerio yo me siento como que si fuera el banco de quejas me vienen así hermanos mire ya le contaron que ya vieron en tal discoteca tal bicho bien tomado y yo le digo y que hizo usted ahí cuando lo vio no es que yo lo vi de lejos hermanos que estamos haciendo hay un muchacho que se llama Beak Beak es un cantante urbano que hace poco me dijo me quiero reunir con usted y poderle hablar de mi vida hermano quiero decirle que yo me convertí al señor porque mi pastor pagó para entrar a una discoteca y me sacó de ahí entonces que hacemos nosotros y finalmente reflexionen cómo nos sentimos saber que todas estas personas están perdiendo a Jesús y están cayendo en condenación eterna hay tres tipos de muerte la muerte física es la que ya conocemos todos la muerte espiritual en la que muchos se encuentran y está la siguiente la muerte eterna todavía tenemos tiempo de poder ir y ganar a otros tenemos 2.17 y la otra fecha cuál es nomás 2.17 y la última de septiembre para poder interceder por ellos qué haremos por ellos hermanos aquí está la razón de todo el ir y buscar a otros es un acto de humildad es un acto de decir señor aquí estoy estoy dispuesto para tu obra yo quisiera hacer un llamado esta noche a la reflexión quiero invitarlos a que podamos reflexionar y pensar qué pasos vamos a dar ahora qué pasos vamos a seguir dando que pasos a que podamos a que podamos a que podamos un saludo ¡Gracias!